Inicio de competencia, categoría C.E. para Novato, sale en la primera posición, Yori Capone, seguido de Wally Nieves, tercera posición para Nadimir de Galado, cuarta posición para Ángel Tejada del Secre, quinta posición para Sardin Escaño, categoría C.E. para Novato, Yori Capone con la mecánica del pico, de mochila, en la primera posición se mantiene Yori Capone, seguido de Wally Nieves, en la tercera posición viene el piloto de pega, pega con la mecánica del baby, Corre un poquito la motocicleta, Capone, aquí está el duelo, Yori Capone, lo presiona, va y viene, está presionando a Alineve, a Capone, Capone es un descanso, y aquí está el duelo, Corre categoría experto también, Entonces tenemos una incongruencia, C.E. para Novato, Saliendo a la recta, sale el temerario, Yori Capone, con la mecánica de mochila, seguido de Wally Nieves, Recuerda que no está aquí volando, debes mantenerse volando, y ya va a decir que no lleva el capone, Pataguali a la primera posición, Bárbaro, quítate muchacho, aquí hay mecánica, Caliendo a la recta, se acerca Vladimir regalado, Sale Wally, sale Capone, sale Vladimir, Lo mira Wally Nieves en la recta, Se acerca, se acerca Vladimir regalado, Categoría C es para Novato, Sale a la recta, Ampliando ventaja, Se cae, Yori Capone, Pasa la segunda posición, Vladimir regalado, En la tercera posición, se mantiene, Ángel Tejada, el secreto, con la mecánica del baby, con una amplia ventaja, Wally Nieves en la primera posición, viene a Vladimir regalado, Ángel Tejada, en la tercera posición, se mantiene, se mantiene, el secreto, el secreto, el secreto, el secreto, esta es la tercera puntuable, del campeonato, en el circuito HR, sale Wally Nieves, se mantiene, se mantiene, se mantiene, en la segunda posición, tenemos a, que el piloto, se pega, pega, Vladimir regalado, Ángel Tejada, dominando, hacia la distancia, el vierto, sobre el primer regalado, bueno, una buena demostración, en la tercera posición, se mantiene, se mantiene, Ángel Tejada, entre el secreto, con la mecánica, con los colifriles, y allá de la Romana, recae, Ángel Tejada, para la ficción, con el secreto, este es el partido, y la primera posición, Amara Novaso, presenta el juego, y la segunda posición, el segundo gol, de la trama, y la segunda posición, se mantiene, se luce de ella, y la segunda posición, se mantiene, y la segunda posición, se mantiene, y se mantiene. Al parecer Ángel Tejana tuvo una fuerte caída. Ahí tenemos un piloto que ha caído. En la primera posición se mantiene Walden Nieves. Seguido de Vladimir Regalado. En la tercera posición. Está el salida y está. No importa la mecánica de todo el petón. Es la última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. El piloto Ángel Tejana tuvo una fuerte caída. Otra caída. Última curva. A recibir bandera de cuadro. En la categoría CG para novato. Walden Nieves. El equipo de Vladimir Regalado. En la tercera posición. Para Stalin Scania. TIN IN YOUR RACING Presenta